Se termina la temporada vacacional y con ella la libertad de muchos estudiantes de poder levantarse con el sol. El día de hoy las cámaras de Villanoticias se tomaron la tarea de preguntar a los jóvenes sobre su regreso a clases. Algunos se sienten listos y emocionados por entrar a un nuevo ciclo escolar y conocer a sus nuevos maestros, nuevos compañeros y poder convivir con los amigos. Otros no mucho debido a que tendrán que madrugar. ¿Y se sienten emocionados de regresar a la escuela? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más les gusta? Pues el convivir con los compañeros. Pues conocer a mis maestros o hacer más amigos y pues convivir. ¿Y lo que no les gusta? Que consuma mucho tiempo. Estudiar. ¿A qué van a estar estudiando? Yo a la universidad. Yo a sexto. Ok, muy bien. Para muchos jóvenes, el hecho de regresar a clases es motivo de alegría porque van a poder ver a sus amigos todos los días. ¿Qué más te gusta a ti de regresar de un nuevo cuatrimestre? Pues este, pues el estudiar. ¿Estudiar? Pues sí, de aprender cosas nuevas. ¿Y lo que menos te gusta? Pues, pues aquí casi no, no me quejo porque pues siempre tengo buena compañía en las clases, igual los profesores pues también se llevan con nosotros bien, nos echan. Aprender cosas nuevas, también estar con mis amigos y así estar conviviendo con todos. ¿Y lo que te desagrada más? Este, que me tengo que levantar temprano para ir. Sí, nada más eso creo. Informo para Vía Noticias, Jonathan Díaz.